¡Hey! ¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en un nuevo episodio. Como os he prometido en el Twitter, resubo este vídeo y lo vuelvo a comentar, ¿vale? Lo voy a volver a comentar ya que hay algunos comentarios que no iban con el vídeo, iban súper mal y ordenarlo era un súper pero mega caos, ¿vale? Vamos a ver, aquí los chicos de Team Queso eligen a Wonder Woman, Havix elige a ese Phil, Depro elige a Lauriel, vemos que Triton coge a Tulen, Finaes coge a ese Ronin, ¿vale? De Simon, Sinon, perdón, Sinon, otra vez. Sinon escoge a Slim, de Guyon coge a esa mina, vemos que Royd coge a ese Joker y M Demands a Zane. Spliffid lleva a Superman, ahí digo a Superman, a Batman, ¿vale? Ahí no se ve muy bien. Y aquí vemos los Bans, los Bans. Han decidido no banear a Murad y han baneado a Violet y a Cephis, ¿vale? Vamos a ver... ¿Cuál de los dos equipos veis más fuerte? La verdad... Está complicado, está complicado, ¿eh? Está complicado porque los chicos de Spanish Staker tienen un montón de daño y los chicos de Team Queso tampoco se quedan atrás con esa Lauriel. Slim, Phil, mina que va a dar problemas. Y esa mujer maravilla, Wonder Woman, que está muy rota, que está muy, muy rota, ¿vale? Vemos que Royd, como siempre, juega a Curry. Spliffid, que es la primera vez que lo veo en este grupo, en este equipo, la primera vez que lo veo. A M Demands sí lo hemos visto más veces. Cinae es el último fichaje y Triton ya lo conocéis, ya lo conocéis de anteriores directos, ¿vale? Vamos a ver si esto empieza. Un segundito. Y mina con esa skin, que por cierto me la he comprado yo, está muy guapa esa skin. Aunque la de Caramelo está muchísimo mejor, ¿vale? Esto empieza, como ya sabréis, al principio me dio bastante lag. Fijaros, se veía un poco trabado. Seguíamos al Zill, ¿vale? Vemos que protegían y que no iban a hacer invade. Simplemente protegían. Aquí tuve un problemita, ¿vale? Aquí se está haciendo el rojo. Zill. ¿De acuerdo? Y cada uno se va a sus respectivas líneas. Vemos que Wonder Woman sube. Y aquí... Y aquí que parece que vuelve a empezar la... Vale, 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 vale. Aquí es cuando ya se carga totalmente. ¿De acuerdo? Vemos que Zill ya se ha hecho... Ha ido, bueno, ha ido directamente a por los bufos, por si acaso. Vemos que arriba se han hecho... Vaya. La pausa. Pausa del equipo azul. Aquí en esta pausa... Luego me di yo cuenta que creo que se pausó... Bueno, en realidad no sé por qué se pausó. No sé por qué se pausó. Aquí estaba poniendo bien la pantalla. ¿Vale? Porque no se veía efectivamente. No se veía el oro y... Y pues eso, el masacrador. Todo lo que es el marcador, ¿vale? No se veía. ¿De acuerdo? No pasa nada. Seguimos. Seguimos que esto empieza. Y va a ser un partido de lo más emocionante. De lo más emocionante... Vemos que está a 55 segundos ese dragón abismal. ¿Vale? 55 segundos. De oro van igual. Solo llevamos un minuto... Un minuto cinco segundos de partida. Reinaudar. 5, 4, 3, 2, 1... Y esto comienza de nuevo. Muy bien. ¿Vale? Vamos a ver aquí en bot. En bot que está de guión. Y Sinon. Con los chicos de Spanish Taker que son... Y M-D-Mans. ¿Vale? M-D-Mans que utiliza esa... Esa habilidad que empuja. ¿De acuerdo? Cuidadín, cuidadín. Cuidadín con ese cohete. Ese cohete de roid que no consigue... No consigue llegar. ¿Vale? Esplícit. Esplícit zoneando el dragón abismal. 17 segundos. ¿Vale? Triton... Triton al pie del cañón. Triton al pie del cañón. Ahí en mid. De acuerdo. Esto sale. 3, 2... Cuidado, cuidado, cuidado con Zil. Cuidado con Zil. Eso es. Sinon. Muy bien, Sinon. Con esa lanza. Cuidado, cuidado, cuidado. 3 chicos. 3 chicos de Spanish Taker. 3 chicos de Spanish Taker que se tienen que volver. Se vuelven. ¿Vale? Finaes tranquilamente arriba. Con ese daño tan espectacular del Ronin. Del Ronin Rioma. ¿Vale? Vamos a ver. Madre... Pero fíjate. Fíjate. No sé si Havix... Se confundió de Arcanas o algo, pero... Le ha hecho muchísimo daño. ¿Vale? De acuerdo. Aquí vemos a Sinon. Roids. Por aquí MD Mance mirando... Zoneando ese... Ese dragón abismal. Ese dragón abismal. De acuerdo. Vamos a ver. Baja de Gullón. De Gullón que sabe que Roid está en la maleza. Y bueno, coge a Zayn. No es suficiente. Cuidado, Simón. Simón que se lleva la ultimate. Y ese cohete. Simón que se lleva la ultimate y ese cohete. De acuerdo. De nuevo cohete. De nuevo cohete. Que acierta a esa... Esa Lauriel. ¿Vale? Cuidado con Zil. Cuidado con Zil. Madre mía, madre mía, madre mía. Tiene que retroceder bastante. Tiene que retroceder bastante. Ya que se había quedado bastante afectado. ¿Vale? Roids. Roids y MD Mance. Estupendo. Cuidado, cuidado que están todos los chicos de Spanish Taker aquí abajo. ¿Vale? Primera muerte. Bueno, primera muerte. Primera baja. ¿De acuerdo? Hasta luego. Hasta luego. Roids, Roids. Que se queda nada. Roids que se queda nada. Y Triton. Y Triton que intenta acabar con esa Lauriel. ¿Vale? Ultimate por parte de Havix. Por parte de esa Wonder Woman. Que... Al final acaba Zulen. Acaba Tulen. ¿Vale? Con esa Lauriel. Con esa Lauriel del equipo Team Queso. ¿Vale? Uf. Ojito. Ojito. ¿Vale? Havix. Havix que presiona Mid. Y vuelve a base. Vuelve a base. Finaes que sigue ahí arriba. ¿Vale? No vuelve a base. No vuelve a base. Decide subir. Ya que Finaes... Finaes tú dejas solo. A ese Rioma. Que... Que se come... Se come top entero. ¿Eh? Se come top entero. Vamos a ver. Triton aquí en Mid. Muy bien. De acuerdo. Splicit. Splicit tranquilamente. Haciéndose la jungla. Tranquilamente. Segundo Dragón. Abismal. Ya lo están zoneando. Cuidado. Vale. Zil que se está haciendo ese bufo azul. ¿Vale? Bajan. Bajan de nuevo todos. Bajan de nuevo todos. Todos han rotado a Dragón. Dragón abismal. Finaes que sigue presionando bot. En la línea de bot. ¿Vale? Cuidado. Cuidado. Cuidado que se viene también todo el equipo de Team Queso. Se viene también todo el equipo de Team Queso. El Dragón abismal. Que está ahí paseando. Ojo. Ojo. Splicit. Splicit que acaba con esa. ¡Oh! Madre mía. Madre mía. Madre mía. Roitz. Roitz. Roitz que ha dejado. ¡Wow! Esto es seis. Roitz que ha dejado a Slint a un básico. Pero no ha sido suficiente. Y Laurel y Zil han acabado con él. Le han dado la definitiva. ¿Vale? Asesinato triple por parte de Zil. Muy bien jugado. Muy bien jugado el equipo de Team Queso. La verdad. En esa team fight. Porque hacer un ace. ¡Uf! Vale, 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 vale. De nuevo aparecen los chicos de Spanish Taker. No van a dejar esto así. No lo van a dejar. ¿Vale? Centinela espiritual. Que se quiere hacer. Lauriel. El jugador de Team Queso. ¿Vale? Explicit. Que se está haciendo ese troll. Ese troll. Y Zinaes. Zinaes que se hace... Que se hace esa gallinita de visión. ¿Vale? Vamos abajo. Línea de bot. Línea de bot. De Gullón. De Gullón que se va a la maleza. Sale. Sin problema. ¿Vale? Lanza por parte de Sinón. Cuidado Triton. Cuidado Triton. Que se viene Explicit también. Madre mía. Puede caer. Puede caer de Gullón. Yo creo que puede caer. Sí. Va a caer. Va a caer ahí. No puede hacer nada Sinón. No puede hacer nada contra cuatro jugadores. No puede hacer nada. Ha hecho bien en no meterse. En no ponerse a melee. Ya que hubiese salido bastante perjudicado. ¿Vale? Cuidado que han pusheado. Han pusheado bastante mid. Y fijaros como han dejado la torre. De acuerdo. De acuerdo que se vienen a top. De acuerdo que se vienen a top. Cuidado. Cuidado que puede tirarle la torre. Puede tirarle la torre. Y Phil que acaba con ese Batman. Que acaba con ese Batman de Spanish Taker. Que acaba con Splicit. Jugador de Spanish Taker. Muy bien jugado. Se está haciendo una partida. Este señor. Se está haciendo una partida este señor. Y el pobre Batman aquí tirado. ¿Vale? Roids. Roids. Que ha vuelto a base. Vamos a ver. Vamos a ver. De momento van. Un dragón. Ninguna torre. Y los chicos de Spanish Taker. No se han hecho ningún dragón. Pero sí han hecho una torre. ¿Vale? Aunque la torre de top. De Spanish Taker. Está un básico. Cuidado Cinaes. Cuidadín Cinaes. Con ese Havix. De Gullón. Sinón que lanza esa lanza. Ultimate por parte de Cinaes. Perdón. De Cinaes no. De Wonder Woman. Perdón. Vale. Triton. Triton. Roids. Que entra. ¡Wow! Hasta luego Roids. Cuidado Triton. Cuidado Triton. Que aunque tenga la pasiva. Aunque tenga la pasiva. Le pueden matar. Le pueden matar. No es invencible. ¿Vale? Centinela espiritual. Cumpliendo objetivos. Los chicos de Team Queso. Muy bien. Cuidado abajo. Cuidado abajo. Que se están haciendo. Se están haciendo ese dragón abismal. Dragón abismal. Por parte de Team Queso. ¿Vale? Para los chicos de Team Queso. Acaban con explicit de nuevo. De nuevo chicos. Y De Gullón cae. De Gullón cae. Cuidado. Cuidado con esa Lauriel. Saliros del círculo. Del círculo maldito de Lauriel. Tío. ¿Vale? Me demas. Me demas. Oye. Oye. Cuidado con Lauriel. Que se puede escapar. ¡Se escapa! Lauriel se escapa un básico. Tío. Se escapa un básico. Pero ellos. Ellos. No conformes con eso. Presionan. Presionan mid. Presionan mid. Ya que se han quedado con los dientes largos. Se han quedado con los dientes muy largos. ¿Vale? Triton que vuelve a base. Vamos a ver. Me demas. Me demas que deja eso medio pucheado. Y vuelve a base. ¡Splicit! ¡Splicit, tío! Tienes que darle. Tienes que darle. Porque te estás quedando muy atrás. Estás teniendo muchas bajas. ¿De acuerdo? Roids. Se juntan los tres. Cuidado, Zil. Cuidado, Zil. Que estáis los tres juntos. Cuidado, Zil. Que estáis los tres juntos. ¿Vale? Ya se ha separado Roids. Javix que baja. Javix que baja. Que quiera alcanzar a Roids. Roids que se retira. ¿Vale? Zinaes que baja. Zinaes que baja. A reunirse con sus compañeros. A rotar. ¿Vale? Cuidado con Zil. Cuidado con Zil. Que está ahí baiteando. Está ahí baiteando. A ver qué hace. A ver qué se come. A ver qué... ¿A quién coge? ¿Vale? ¿De acuerdo? Ojo, ojo, ojo. De guillón, de guillón. Que puede coger a alguien con esa... No, no. ¿Vale? Vamos a ver... M de mans. M de mans. Se retira. Bien. ¿De acuerdo? Un segundo. Un segundo. Sale segundo dragón. Bueno, tercer, perdón. Tercer dragón abismal. Zinaes. Zinaes que está... Que está pegando fuerte. Pegando fuerte en top. ¿Vale? Primer tier tirado. Primer tier tirado. A los chicos de Spanish Taker. Cuidado Team Queso. Cuidado Team Queso. Que estáis tres. Y los chicos de Spanish Taker... No, estáis cuatro. ¿Vale? Esto va a ser team fight. Esto va a ser team fight. Lucha por el dragón abismal. Cuidado, m de mans. Sí, se llevan el dragón abismal. Se llevan de nuevo el dragón abismal. Vemos que Roid ha tirado ahí su ultimate. Y ha tirado ese... Ese... Ese torpedo. ¿Vale? Ese torpedo. Ese cohete. Ese cohete que acaba. Acaba con ese Phil. Con ese jugador. Con ese asesino de Team Queso. ¿Vale? Cuidado, cuidado con The Pro. Cuidado con The Pro. Tienes que salir de ese círculo. Si no, te la lía. Te la lía y efectivamente se la ha liado. Y... Triton, Triton, Triton. ¡Oh! Ese lazo de la verdad ha acabado con Triton. Ese lazo de la verdad ha acabado con Triton. Victorioso. Estos... De nuevo Ace. De nuevo Ace para los chicos de Team Queso. ¿Vale? Tercera torre. Tercera torre, chicos. Tienen una ligera ventaja de oro los chicos de Team Queso. Ya que con esos tres dragones y las muertes que han conseguido... Lo van a tener complicado los chicos de Spanish Taker, ¿eh? Lo van a tener complicado. La cuesta cada vez se pone más empinada. Y... Y esto... Esto de alguna manera lo tienen que remontar, ¿vale? Vemos que Cinae es... ¿Vale? Esplicit. Cuidado, cuidado, Zil, que se está haciendo el rojo. No le están dejando ningún bufo, ¿eh? No le están dejando ningún bufo. Lo están... Lo están... Perdón. Lo están castigando totalmente. De acuerdo. Centinela espiritual. Se lo hacen tranquilamente de chill. Cuidado, explicit. Cuidado, explicit, que puedes morir otra vez. ¿Vale? Mina, 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 mina. ¡Oh! Zil, que tira ultimate. Me... Cuidado. Y hasta luego, Zil. Hasta luego, Zil. Ahí la ha hecho muy bien, Triton. Pero... Pero siguen todavía en pie cuatro jugadores de Team Queso. Y lo van a dar todo... Lo van a dar todo por esa torre, ¿vale? Lanza por parte de Sinon. Que no ha llegado a... No ha llegado a conectar con ninguno de los jugadores, ¿vale? De acuerdo. Vamos a ver. Dragón abismal. De nuevo. De nuevo. Esto va a ser... Puede ser el cuarto. Puede ser el cuarto. Cuidado, que Roy se acerca. Y el cuarto. El cuarto. El cuarto. ¿Vale? Muy tarde. Muy tarde ese... Ese cohete por parte de Roy. Ha llegado... Ha llegado tarde ese cohete, ¿vale? Cuidado, venía de más. Ojito. Ojito, que a lo tonto. Vale, 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 vale. Vale. Ya han acudido en su ayuda. Han acudido en su ayuda para... Para apoyarlo, ¿vale? Vamos, que Triton se está haciendo el azul. Haceros los bufos antes de que os lo quiten, tío. ¿Vale? Está el rojo. El rojo que... Vale, se lo hace Roy. Se lo hace Roy. Cuidado con los chicos de Team Queso. Que están... Están zoneando. Están zoneando ya el masacrador. Están zoneando el masacrador, chicos. Están zoneando el masacrador. Minuto 14. M de más que entra. Vemos que Cinaes también utiliza esa ultimate. Y no es suficiente. No es suficiente. Acaban con M de más. Y... Y Ryoma también cae. ¡Pow! Madre mía, madre mía. Splicit. Splicit. Splicit que ha conseguido... Ha conseguido bajar la vida, ¿vale? Bajar la vida de ahí de... Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidadito, cuidadito que se viene. Cuidadito que se viene. Se viene push. Se viene push. Y Splicit debería de irse a base. Vale, se va a base a curarse. Y... Roids. Roids. Perdón. Cuidado, cuidado. Ultimate, Ultimate. De Roids. Hasta luego. Splicit que estaba súper tocado. Y esto es partida. Esto es partida para los chicos de Team Queso. Esto es partida para los chicos de Team Queso. Vale. Victorioso. Vamos a ver... Vamos a ver las estadísticas. Fijaros, ¿eh? Fijaros el daño. El daño que ha hecho... Que ha hecho Lauriel. 35 con 1, tío. 35 con 1. Es que dejas a Lauriel y te la lía. Te la lía, tío. Te la lía. Vamos a ver si nos invitan. Vale. De nuevo. De nuevo esto empieza. Empiezan los picks. Empiezan los picks, ¿vale? Triton. Vamos a ver... Vamos a ver qué banea Triton. Ponemos bien la pantalla. ¿De acuerdo? Va a banear Cephis. Va a banear Cephis o Violet. Violet o Cephis. 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 Banea Cephis. Muy bien. Vale. Vamos a ver qué banea Nogo. El chico de Team Queso. Banea Wonder Woman. Banea Wonder Woman. Triton. ¿Qué elegirá Triton? ¿De nuevo Tulen? ¿De nuevo Tulen? ¿Puede ser? 10 segundos. 9, 8, 6. Zil. Zil, 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 Zil. ¿Zil o Tulen? Tulen. Vale, 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 vale. Nogo. Nogo y de Gullon. De Gullon antes se ha jugado a Mina. Y Nogo. Vamos a ver qué se elige. ¿Qué van a elegir? 8 segundos. 7, 6. Se esperan. Se esperan al último momento, ¿eh? Se esperan al último momento. Airi. 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 Airi por parte de Nogo. Y de Gullon con ese Kress. ¿Vale? Zinaes. Zinaes que se coge a Superman. Y Cosalín a esa Lauriel. De acuerdo. Cosalín a esa Lauriel. Muy bien. ¿Vale? Zinaes. Zinaes de nuevo con ese Rioma. Y Cosalín con Lauriel. Kappa que se coge a Zil. Y Sinon parece que se va a coger a Joker. Sí. Se coge. Escoge a Joker. Roid. ¿Qué va a coger? Violet. Escoge a Violet. M Demands. M Demands llevaba antes a Zane. ¿Vale? M Demands que se coge a Mina. Y vemos que Depro se coge a ese Ormar. ¿Vale? A ese Ormar. Esto empieza de nuevo. La verdad. Uf. Vaya equipazos. ¿Eh? Vaya equipazos entre unos y otros. Entre unos y otros. Tulen. Rioma. Lauriel. Violet. Mina. Airi. Kress. Zil. Joker. Y... Y nuestro amigo Ormar. ¿Vale? Esto empieza. Empieza de nuevo. Empieza de nuevo. Empieza. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. De acuerdo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver porque a Roids le han quitado el Joker. Pero aún así se ha cogido a Violet. Violet que no se queda atrás, ¿eh? Violet que no se queda atrás en daño. Con ese daño con salpicadura, ¿vale? Ese daño tan fuerte que tiene. De acuerdo. Un poquito, un poquito trabado. Vale, aquí cambiamos, cambiamos de pantalla. Y vamos a ver si hacen invade. Vamos a ver si hacen invade. Parece que no. Parece que defienden directamente. Parece que defienden directamente. Ok. De acuerdo. Cinaes. Cinaes con Ormar. Va a ser la parejita de top. Y aquí tenemos Saint Bot. Y Cosaline, Cosaline. ¿Qué haces, Cosaline? ¿Qué haces? Mirando, mirando el rojo. Mirando el rojo. Un paseillo. Cubriendo el rojo. Cubriendo el rojo por si acaso. Vale. De acuerdo. Se vuelve Triton. Triton jungla. Triton jungla, chicos. Triton jungla. Con ese tulen. Vale, cuidado. Cuidado Cinaes. Cuidado Cinaes con Rioma. Que parece que no, pero Rioma reparte. Rioma reparte. De acuerdo. Vamos a ver las builds. ¿Cómo van? ¿Cómo van de oro? ¿Cómo van de oro? Bueno, de momento tranquila la cosa. Sabemos que Cosaline de nuevo rota. Rota aquí abajo. De gullón, de gullón. Uy, madre mía. Casi coge M de mansa de gullón con esa guabaña. ¿Vale? Perfecto. Atrás. Vamos a ver en mid que se cuece. Triton que ha cubierto un poco a Cosaline. ¿Vale? Para que esos minions no llegasen a torre. Cuidado Triton. Cuidado Triton que te están metiendo en terreno pantanoso. Te están metiendo en terreno pantanoso. Ojito, ojito, ojito. Airi. Airi, Airi. Airi que se puede ir al otro barrio. Airi que utiliza, utiliza la ultimate para escapar. Muy bien jugado por parte de Nogo. Muy bien jugado por parte de Nogo. Del jugador de Team Queso. ¿Vale? Vamos a ver en bot. En bot que está sin un solo. En bot que la han dejado solo. Cosaline, de nuevo. Vamos a ver. Cosaline. Cosaline, ¿qué haces? ¿Qué haces? Se coge la vida. ¿De acuerdo? Wow, buenísimo. Buenísimo ese cohete que ha conseguido alcanzar a los dos. Hacer daño a los dos. Cuidado, Cosaline. Cosaline. Cosaline me parece que sabe que... Vale, vale, vale. O una de dos. O lo sabía, o lo intuía, o le han marcado en el mapa que no pase por ahí. Que se puede ir calentito. Cuidado. Cuidado, Cosaline. Cuidado, Cosaline. Que entra ahí Airy. Vale, vale. Cinaes. 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 M Demands. Vale, rota casi todo el equipo de Spanish Taker. Amid. Cuidado, Dragón. Abismal. Minuto 3. De momento no se lo ha hecho nadie. M Demands. Yo creo que de ahí no sale. Yo creo que de ahí no sale. Efectivamente, de ahí no sale. Y se lleva la muerte. Se la lleva esa Airy. Cuidado, Cosaline. Cosaline que puede estar en problemas. Última y por parte decirle. Cosaline que se va a un básico. Cosaline que se va a un básico, tío. Y acaban con Crest. Acaban con Crest. De Gullón. En este caso. Vale. Cuidado, Sinón. Cuidado, Sinón. Sinón, Sinón, Sinón. Madre mía, qué jugada, Sinón. Qué maldita jugada, tío. Se la ha jugado. Se la ha jugado con esa jugada. Se la ha jugado con esa jugada. Ojito. Ojito, ojito. Que está un básico. Mi demás que va por él. Y no es suficiente. No es suficiente. Ha conseguido escaparse. Y ya se vuelve. Se vuelve a base. Back. Back home. Back home. Back home. ¿Vale? ¿De acuerdo? Tranquilamente. Centinela espiritual. Cumpliendo objetivos. Smite. Para que no se lo robe ese Rioma. Ese Rioma. Vale. De pro que ya ha perdido la primera torre. De pro. Ya ha perdido la primera torre. Se ve que Zinaes está haciendo un buen trabajo. Se ve que Zinaes está haciendo un buen trabajo. Minuto 4. Casi 5. Y todavía nadie se ha hecho el dragón abismal. ¿Vale? Vemos que rotan los chicos de Spanish Taker. Cuidado, cuidado. Que puedan coger. Vale, 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 vale. Están. Están todos. Están todos. Están todos los chicos de Spanish Taker. Cuidado. El dragón abismal. Puede entrar. Vale. Dragón abismal para los chicos de Spanish Taker. Pero ojo. Ojo. Vaya. Ultimate por parte de Gullón. Que esto puede ser un ace. Esto puede ser un ace. Cuidado, Triton. Cuidado, Triton. Vale, 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 vale. Madre mía. El daño que le ha hecho Triton a de Gullón. A ese Cress. A ese jugador de tinques. Cuidado, Triton. Cuidado, Triton. Que son dos personas contra ti. Siempre está que Tulen está fuerte, pero... No nos vengamos arriba. No nos vengamos arriba, vale. La torre de Mid se va. Se va. El primer tier. El primer tier de Mid. Vale. Airi. Y Cinaes. Cinaes que vuelve. MD más. Triton. Triton bastante afectado, eh. Bastante afectado. Vale, 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 vale. De Gullón. De Gullón que quiere cargar la Ultimate ya, eh. Quiere cargar la Ultimate. Por cierto, la Ultimate que ha tirado antes ha sido... Ha sido, vamos, que ni pintada, eh. O sea, lo ha hecho fenomenal. Esa Ultimate le ha dado... Le ha dado la teamfight al equipo de Team Queso, eh. Esa Ultimate le ha dado la teamfight al equipo de Team Queso. Vemos que Airi está aquí robando... Robando la jungla. Robando la jungla de los chicos de Spanish Taker. Cuidado. MD Mance. MD Mance y Roids. MD Mance y Roids. Madre mía, Ultimate de todo. De todo le tiran a MD Mance. De todo, pero consigue resistir. Y yo qué sé que... Sí, vea. Se va, se va, se va. Se va, se va. Vuelve. Vuelve. Oh, Ormar. Ormar se la ha devuelto a Finaes. Se la ha devuelto a ese Rioma. Se la ha devuelto. Tú tiras mi torre, pues... Vale, yo también tiraré la tuya. Cuidado, Mid. Cuidado, Mid. Que entra Deguillon con esa Ultimate. Y Cosalín, Cosalín. Madre mía, otra vez se vuelve. Otra vez se vuelve Cosalín a un básico. Se salva. De acuerdo, MD Mance. MD Mance que está ahí persiguiendo a Deguillon. Vale, Airi que se hace tranquilamente ese centinela. Cumpliendo objetivos. Dragón abismal. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Que entra Phil con esa Ultimate. Acaba, acaba, acaba. Ha acabado con Roids y con Triton. ¿Vale? Ha acabado con Roids y con Triton. Y ese MD Mance no se tenía que haber metido. No se tenía que haber metido. Ya que estaban calentitos. Estaban calentitos. Los chicos de Team Queso estaban calentitos. Y ha entrado y... Y le han calentado a él también. ¿Vale? Le han calentado a él también. También, perdón. Vamos a ver... Las Bulls. Las Bulls que llevan... De acuerdo, de nuevo. De nuevo Kappa. De nuevo Kappa. Ahí robando... Robando la jungla. Cuidado, Cosalín, Cosalín, Cosalín. Esta vez no te escapas, Cosalín. Esta vez te vas al otro barrio. MD Mance que utiliza esa guadaña para atraer a Deguyón. Pero no es suficiente y no lo ha conseguido meter debajo de torre. Cuidado. Cuidado. Utiliza ahí... El inhibidor de torres. ¿Vale? Y se han llevado dos muertes y una torre. Ojito, ¿eh? ¿Vale? Cuidado. Cuidado, los chicos. Team Queso. Team Queso que está presionando muchísimo en mid. Está presionando muchísimo en mid. Pero yo creo que alguien ha marcado Masacrador. Yo creo que alguien ha marcado Masacrador. Y se lo van a hacer en breve. Ah, pues no. No, no, no. Se vuelven, se vuelven. Se vuelven a base. Se vuelven Deguyón y Sinón. Se vuelven a base. Muy bien. Nogo con esa Airi. Que lo está haciendo... Lo está haciendo muy bien, ¿eh? Lo está haciendo muy bien. Y ese Zil que juega... Que juega mid. Pero a la vez también se está haciendo la jungla. O sea... Ojito, ¿eh? ¿Vale? Esta vez no le van a robar el rojo al equipo de Spanish Taker. ¿Vale? Vamos a ver. Se están zoneando Masacrador. Están zoneando Masacrador. Ojito, Triton. Ojito, Triton. Que te calientan. Ojito, Triton. Que te calientan. Masacrador. Esto empieza. Esto empieza. Y se le puede poner la cuesta muy arriba. Se le puede poner la cuesta... Complicada, ¿eh? Cinaes. Cinaes que se queda en ese arbusto. Para intentar robar Masacrador. ¿Vale? Entra ahí. Masacrador. El Masacrador se lo ha hecho el equipo de Team Queso. Esa última y de esa última y por parte de Cuyón. ¿Vale? Vale. Cinaes puede estar en problemas. Puede estar en problemas. Y hasta luego, Cinaes. Hasta luego, Rioma. ¿De acuerdo? Hasta luego, Rioma. Ojito, ¿eh? Ojito, que tienen Masacrador. Que tienen Masacrador y se vienen. Se vienen a mid. Se vienen a mid. Y esto puede ser... Puede ser el final, ¿eh? Puede ser el final. Aunque, bueno, no. Sale ya Triton y Cosalín. No creo que sea el final. No creo. ¿Vale? Cuidado de Gullón. De Gullón cargando la Ultimate con ese escudito para todo el equipo. ¿De acuerdo? De Gullón que se mete. ¿Se meten todos? ¿Se meten todos? Se meten todos y ya le están pegando a Nexo. Le están pegando al Nexo. Vale, 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 vale. Ace, Ace. ¡Madre mía! ¡Madre mía! No han hecho Ace porque se ha salvado Triton. Pero... ¡Oh! Vaya jugada de Team Queso, tío. Vaya pedazo de jugada. O sea, yo me creía que se iban a volver. Y al final, fijaros. Al final, fijaros. ¿Vale? Capa que se ha coronado con ese 14-1. 34% de daño. 34,2. Y Sinon se le ha quedado... Se le ha quedado... Una décima por debajo. ¿Vale? Fijaros. Estas son las Buells. Y... Y Capa que se ha hecho un 14-1-3. Es el que ha hecho... El que ha hecho todas las muertes, ¿eh? El que ha hecho casi todas o todas, ¿eh? Madre mía, tío. Solo han muerto... Solo se han llevado tres... Tres bajas los chicos de Spanish Taker. ¿Vale? Y esto... Esto es el final. Esto es el final, chicos. Como os he prometido en Twitter. Aquí tenéis el directo resubido y... Recomentado. Recasteado. ¿Vale? Para que lo podáis disfrutar... En la medida de lo posible. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Y recordad... Menos Facebook y más. ¡Bum, bum! ¡Bum! Bien.